Dice Quilvio Peña, en este país hay que abrirlo ya. Yo creo que sí, Quilvio. Yo creo que sí. Abrirlo poco a poco. O sea, por ejemplo, mira, el sector de ferreterías y construcción debe ser abierto, porque eso tiene paralizado el país. El sector de venta de automóviles, por ejemplo, hay que abrirlo. Ahí no hay contaminación posible. El sector de, ¿cuál más? Zona Franca puede manejarse con el distanciamiento físico. ¿Qué otra cosa? El asunto de las peluqueras ya es un asunto un poquito más complicado. Pero hay muchos sectores que se pueden ir ya abriendo, por ejemplo... Dice un amigo de que Puerto Plata demostró que se pueden hacer las elecciones. Ah, no, no, las elecciones se pueden y se van a hacer el 5 de julio. Se van a hacer.